2.071 emprendedores son los ganadores del Fondo de Reactivación Económica Valleín Municipios que en su segunda fase recibirán por parte del Gobierno Departamental insumos, equipos y herramientas para recuperar sus unidades productivas y generar empleo. En articulación con los alcaldes y las alcaldesas ya tenemos los 2.071 ganadores de esta nueva fase de Valleín. Bueno, quiero decirles que deben estar pendientes porque entre los meses de noviembre y diciembre vamos a estar allá con la señora gobernadora entregando la maquinaria, los equipos, las herramientas y sus insumos, sus materias primas para que sigan reactivándose. Con un fondo de 13.740 millones de pesos conformado con recursos de la gobernación y 25 alcaldías se brindarán los apoyos a pequeños empresarios y emprendedores de Andalucía, Anserma Nuevo, Argelia, Búgala Grande, Caicedonia, Calima del Darién, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cerrito, El Dobio, Jamundí, La Unión, La Victoria. Asimismo para negocios en Obando, Pradera, Restrepo, Río Frío, Roldanillo, San Pedro, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa y Zarzal. ¿Qué les exigimos? Recuperar los empleos. Vamos a hacer un seguimiento exhaustivo para verificar que los empleos se están recuperando en el Valle del Cauca. Los interesados pueden consultar los resultados en las páginas web que aparecen en pantalla y las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, arroba CEDEC Valle.